Bueno, pues aquí continuamos ya que ya los muchachos están terminando ya de preparar la mora. Bueno, nosotros le llamamos limpiarla, porque solo le sacan las hojas y le quitan lo más sazón. Lo más sazón, pero ¿saben qué? A mí me gusta mascar esos tronquitos, porque tiene un sabor bien rico. No, ya cuando lo hacen así, como sofrita, sudadita. Y no crean estos hojitos que uno desperdicia, porque sí que no lo dejan. Y según, ahí está la más vitamina. En el tronco, en el palito. Ajá, en el tallo. Los bicharon bastantito. No, ustedes quieren sudado. Es que es frito. Mi papá, mi papá sigue una sopa que le llama, no sé por qué, pero es que le llaman la sopa socia. Es un jollo más hermoso. José, no te acuerdas de esa sopa que es mi papá, que él le dice sopa socia. Sí, socia. Él la hace de, hace solo la sopita de ayote, pipián, ejote. Y le echa más que un ajo. Ajá. Y le dice socia porque... Y le echa eso. Y va asociada con... Y cebolla, pero no le echa ni consomé, ni ninguna... Sobrante, no le echa. Solo ajo y sal. La hace natural. Y sal. Pero le llaman sopa socia. Sopa socia. Y va asociada con varios, este... Yes. Lleva varios vegetales. Yes. Yes. Pero vieran qué rica queda. Yes. Y no lleva nada más que solo sal y ajo. Yes. Ayer me decían... Bueno, yo ahorita pues ya lo limpiamos en la mora. Ok, pásale agüita. A ver, ya le voy a pasar agüita. Ya están picados los ejotes, están picando los chiles, los tomates. ¿Por qué a uno le da más de los ejotes? ¿El qué? ¿Divilidad del cuerpo? A veces es divilidad y a veces es un embarazo. Puede ser, va. Pero puede ser más divilidad. Pero más divilidad. ¿Divilidad? ¿Livilidad, le digo yo? Sí. Sí. Porque se trabaja mucho y a veces no se vitamina. Pero, 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 don Will, en el caso de que le dé mareo a un hombre no puede ser embarazo. ¿Qué? Por eso digo yo que las dos cosas. Puede ser posiblemente el embarazo. Por un embarazo. ¿Para la mujer? O puede ser divilidad también. Sí, porque sabes que cuando tienen anemia, eso creo que sí les da bastante marea. O deshidratación en el cuerpo. O deshidratación. ¿Cómo es? Deshidratación. O empacho de agua. Hay un gran factor que no está molestando a los otros. Me dijo un doctor a mí que es falta de oxígeno en el cerebro por falta de una vitamina. ¿Qué es la vitamina B12? Parece que es. La vitamina C parece que es. Y al no tener oxígeno son los mareos. Por eso es que le da mucho mareo. Y dolor de cabeza. Y no puede dar vueltas, pues así, porque. Vaya, yo sí de eso de dar vueltas, así rapidito me mareo, pero yo desde que me acuerde una tan sola vez me dolió la cabeza. Yo no sé si a ustedes les pasa así, pero que hay días que a uno las cosas se le olvidan así. Ah, eso es cierto. Fíjense que en vez de mi mamá me regaña y me dice que usted que no hace caso, que no sé qué. Pero le digo a mami que me olvidó lo que me dijo. No, a veces no estoy con el teléfono. Llega ella y me dice, hijo, haga esto y esto. Y yo me quedo. No me escuchó, pues, le dije esto. Pero yo le... Eso no es nada. Yo le traigo yo a lo que he aprendido, que nomás me dice, que le digan algo, lo hago porque no se me olvide. No, o que está hablando, digamos. Bueno, don Will, tal vez le dice una cosa y él va a aparecer en otra. No, 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 hay veces que voy para adentro, a veces al cuarto. ¿A buscar algo? Ah, voy a hacer algo. Y cuando llego adentro, ¿y a qué ven y ya? Ay, yo soy otra. Ay, sí, ay, sí. Creo que es algo que a todos nos ha pasado. No, o igual, que cuando están en una plática y... Pero saben qué, eso puede ser también falta de alguna vitamina. No, sí, estás en una plática y vos te quedas ahí y te preguntan algo. Ah, ¿de qué está hablando? No, eso sí, eso creo que es natural de usted, Olga. No, en serio. Porque eso sí, cuando estoy platicando, sí, no. No, uno viene... No, pero eso sí me pasa bastante, porque en veces José también me regaña que me dice que le dé comida a los perros. ¿Cuánto se dice? No, pero imaginen usted que si usted trabaja en una empresa y tal vez le dicen esto y esto y esto y esto va a ser usted, no lo voy a hacer en mi moratito. Ajá. Tiene que copiárselo uno. Tiene que normalizarlo. Imaginen ellos allí rapidito me corrieran. Ah, por eso igual, igual, yo digo, es falta de concentración. Yo siento que es falta de vitamina. Bueno, traigan la mora, vamos a ir a la mora. Vamos para la cocina, muchachos. A nosotros eso los pasan a casa, a la vez, y a ella se les vía todo lo que uno le puede decir, menos a mí. A mí me pueden decir todo, que cómo se va a dar todo, y ahí voy también. Pero no sé, siempre me pasa eso, de que a veces salgo de... Voy a ir a preguntar, muchachos. Que voy para adentro a hacer alguna cosa, y a la hora no es vía lo que voy a hacer, ¿eh? Sí, 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 sí. Es cierto. ¿Y aquí no es? Allá no sé qué es lo que va a hacer la noche de mí, vamos a ir allá. Vamos a ver, vamos a ver allá. Vamos a ver qué pasa allá y qué es lo que quieren que le ayudemos a hacer, que estás allá en la cocina. ¿Te trajeras eso a picarlo en la otra mesa? Sí, llevámonos para allá, si ya está el chile también. Espérame, vamos a ver. Vámonos para allá, pues. Allá, aquí le, allá. Allá, aquí le, échale. Claro. Acá también dos margarines y dos, de todos lados. Dos maranguinas. Dos maranguinas. Maranguinas. Y aquí está lavando ya las moras. Ah, aquí le vamos a dar una chapuza. Para, porque, ves, traen alguna... Es que siempre, como cuando las cortan, este, a través... Traen polvo. De bacterias también, ajá. Traen polvo y acóces de que siempre hay animalitos que no les pueden parar. Ajá. Por eso se lavan. Siempre, a cualquier cosa que uno va a cocinar, siempre le pasan agua. Porque incluso cuando, verdad que cuando van a, así al río a liñar pollos, ya cuando llegan a la casa, ya le pasan agua limpia. Ah, le pasamos el agua limpia, eso es cierto. Agua limpia porque... Con cualquier cosa. Sí. Exactamente. Porque así hacen, sí me fijaba que hacen siempre ustedes. Así no, me equivoqué. Cuando le llaman pescado también. Sí, es de que el agua ya es limpia, pero la misma no limpia porque andan patitos, andan patos. Andan patos. Esa es la mera neta. Y esta agua, pues nosotros, gracias a Dios, es agua rica porque es agua pura. Esa es un pozo de... ¿Dónde la pica la pica? De pozo de hoyo. Peñazo de hoyo. Ahí es mi hermano, gracias a mi hermano, Mauricio, pues nosotros tenemos agua. Mauricio, como quien dice, la riña. Nosotros tenemos acá el agua todo el día. Nosotros le decimos la riña, pero de cariño. De cariño, así le dice. La riña. Va de aquí, solo le vamos a poner los menjurios. Los menjurios son la cebolla. Cebolla, tomate, chile. Chile, algo otra clase de... Este, se le pone el consomé. ¿Qué está más bien el chile? Se le pone el consomé. Ah, uno le he hecho. Se le pone bien, se le pone este también, este... Yo casi cuando hago muras o hago cosas así, yo no uso aceite, yo uso margarina. Margarina. ¿Por qué? Porque es más rica el sabor. Yo siempre lo he usado, cuando sofrío, por lo menos los pitos que hago en el huaste, con margarina. ¿Sabes? Sofrío las cosas para la sopa... Para la sopa, para la mariscada, con margarina. Ajá. ¿Sabes qué? A mí algo que me gusta hacer es que cuando así hago... Porque a veces que estoy en la casa y me da hambre, mi mamá tal vez está haciendo otra cosa, me voy yo, agarro una cacerola, yo agarrar frijoles y los fríos. Pero me gusta freírlos con manteca de coche. Ay, es que eso es rico. Agarran un sabor tan rico. Yo le digo los frijoles colochitos. Eso, ¿qué? Frijoles colochitos. La manteca de cerdo, eso. Le da un sabor tan rico. Pero no, ve, hasta hambre, me está tanto mucho. Sí, la verdad es que si vaya acá y tiene todo, solo falta el sabor. Solo falta allá, este, ahí, tantearle el toque de sal, consomé, cubitos. Bueno, y Olguita, ¿y usted qué está preparando? Ya sé, como ellos van a comer ejotes fritos o sudados, a nosotros no les gusta, entonces yo voy a... ¿Sí les gusta? Sí, porque ya lo han comido. A mí no, a mí no le gusta. Sí, a él le gusta. Pero queremos... A él lejote así no me gusta. Pero le gusta el lejote. Es que a mí me gusta, pero no me gusta el lejote así como lo van a hacer. A la Laura sí. Entonces yo lo voy a hacer con huevo. Pero hoy quieren a las muchachas con huevo. Ah, pero como ellos lo van a hacer, pues... Pues sí, para... Hay que lo hagan, la pica. ¿Quieres? Eso mismo les iba a decir. Yo sé a ella le gusta, pues se lo hagan a su gusto. Y pues yo hago mucho gusto invitando a los amigos también, de que nos ven. De que nos ven, pues la verdad es nuevamente... Por si a ellos les hace falta, también hay un sopón de moras. Nuevamente, dándole la bienvenida para... ¿Y cómo le vas a hacer la macarilla? Sí, ya vamos a ver. Bueno, pues ya los vamos a ir despidiendo de este video. Bueno, pues ahí es un gusto para los amigos que nos sigan... Y sigan acompañando que falta... Que esté, que esté, ya falta más. Exactamente, así que... Yo creo que van a preparar fresco. Vamos a ver qué hacemos, mamá. Bueno, pues entonces lo veremos ahí en un próximo. ¡Hasta la próxima!